Obviamente no iba a tomar acciones solamente por las redes sociales, pero que si había personas que presentaban en la justicia la denuncia, con todo lo que esto implica, porque no es fácil para una mujer oír en la justicia, exponerse públicamente y denunciar un caso. Frente a ese caso no iba a tener otra actitud que para mí corresponde, es decir, apartar al funcionario del cargo mientras se sustancia. Si la justicia determina que no hay responsabilidad, volverá al cargo. Hay que dejar trabajar a la justicia, no es un tema para discutir o debatir en los medios. A partir de ahora hay que dejar trabajar en la justicia. ¿Pudo hablar con Pancho Caspé? Sí, sí, he hablado. He hablado, bueno, él dice lo que ha dicho en algunos medios en las últimas horas, pero insisto, lo tiene que decidir la justicia. ¿Le cree, le cree a Caspé? Ni le creo ni dejo de creerle. A ver, insisto, es un tema que escapa, es un tema muy delicado, los límites a veces son muy finos en esta situación, sabemos lo que está pasando no solo a nivel nacional, a nivel mundial con esta situación. Lo que me preocupa es que una situación, y no hablo de este caso en particular, sino en general a partir del caso de Artés y demás, me preocupa que casos legítimos por ahí se puedan terminar banalizando o los argentinos somos muy propensos en muchos aspectos a irnos a los extremos. Y entonces a mí me preocupa que empiece una serie de denuncias sin fundamentos que terminen restando legitimidad a los verdaderos y a los casos que hay que atender muy seriamente. Entonces esa es una preocupación que existe, pero parece la que tenemos todos como ciudadanos. ¿Usted sabía que Casper tenía un antecedente de una denuncia antes de ejercer? No, la denuncia que tenía antes de ejercer, que yo sabía, era por una situación laboral de las tantas que se dan y que no prosperó en la justicia, hubo esto, esa llegó a la justicia. Esa sí. ¿Y había sido denunciado? Que había sido denunciado y el señor Casper, antes de ingresar, tuvo la deferencia de traerme el expediente donde había quedado desvinculado y de advertírmelo. Yo tengo esto, me dio las explicaciones, lo consultamos cuando había llegado a la justicia, eso no prosperó o hubo algún tipo de arreglo, no sé cómo fue el tema, pero me lo advertió él mismo. ¿Qué hace dos denuncias? Pero es distinto, son distintos los casos. A ver, ¿qué es acoso? Yo no soy abogado y no voy a establecer las diferencias, pero hay distintos grados también de la cuestión. Es lo que ahora se denuncia es muy distinto de aquello. ¿Pero que esas dos denuncias no lo preocupa sobre la misma persona? A ver, hay muchas denuncias hoy dando vueltas en las redes, muchas denuncias. Lo que a mí me ocupa y me preocupa es que la justicia determine que es real y que es verdadero. Y si hay un delito comprobado, tendrá que pagar. Ahora, si son denuncias falsas, como da la impresión, bueno, el demandado tendrá todo el derecho de iniciar sus propias acciones legales. Me preocupa que haya una casa de brujas y que haya ahora que cualquiera que tenga una situación lo denuncie. Gracias. Gracias. Gracias.